Si creías que odiaban los aeropuertos, espérate a escuchar esta historia. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vengo a contaros una historia y es que todavía no he hecho ningún vídeo de Storytime y con lo que a mí me gusta hablar eso es un poco raro. Entonces, hoy he venido a contaros la historia de una de las peores, si no la peor, experiencia que he tenido en mi vida. Una de esas historias en las que cuando parece que las cosas no pueden ir peor, te pasa algo más y así parece que nunca termina la historia. Pues eso es lo que vengo a contaros hoy. Como ya sabéis, yo soy una persona que lleva viajando toda su vida y que por lo general se desenvuelve muy bien cuando en situaciones de aeropuertos, de viajes, etc. Por eso esta historia me resultó más frustrante todavía porque para una persona como yo, a la que siempre ha sabido buscarse la habichuela, digamos, viajando sola, pues fue, yo qué sé, fue muy frustrante, fue horrible. Todo empezó en verano, mi novio y yo organizamos un viaje a Tailandia y como ya sabéis yo trabajaba para Emirates en ese momento y tenía tickets con descuento. Por lo tanto, la fecha en la que mi novio se iba no era la misma en la que me iba yo. Es decir, mi novio se fue a Tailandia el 10 de julio, pero yo trabajaba y entonces el día 12 de julio, por la mañana, yo tenía que coger el vuelo para irme a Tailandia con él. Este no fue el viaje que visteis en el videoblog de Bangkok, es otro viaje que ya subiré más adelante. El caso es que el día 11 por la noche yo tenía que trabajar, tenía un vuelo de ida y vuelta a India. Yo aterrizaba a las 7 de la mañana y a las 10 y media de la mañana tenía que coger el vuelo siguiente para irme a Tailandia. Entonces tenía que aterrizar a las 7, ir corriendo a mi casa, dejar la maleta, coger la maleta para Tailandia, quitarme el uniforme, etcétera, y ir al aeropuerto a hacer check-in para el vuelo de las 10 y media a Phuket. Bueno, pues toda esta historia empezó porque el momento en el que yo me bajé del avión para ir a mi casa a coger el avión a Tailandia, cuando iba en el autobús en dirección a la sede de la aerolínea, me di cuenta de que me había dejado el bolso con mi monedero dentro del avión. Por suerte el pasaporte lo tenía en la maleta de mano que sí la llevaba conmigo y el móvil también, pero el problema que tenía era que la tarjeta de crédito la tenía en el monedero y mi novio estaba ya en Tailandia y él no tenía tarjeta de crédito, solo tenía el efectivo que se había llevado. Yo obviamente no quería irme a Tailandia sin tarjeta de crédito por si nos quedábamos sin dinero, no quedarnos en Tailandia sin poder movernos de allí. Por lo tanto fui corriendo a hablar con una mujer allí en la sede de la aerolínea y le pregunté a dónde iba ese avión del que yo me había bajado para poder recuperar el bolso. Esta chica me dijo, ese avión va a las 10 y media de la mañana a Phuket y dije, perfecto, ese es el vuelo que tengo que coger yo, así que directamente voy, me monto, cojo mi bolso que está donde lo he dejado y perfecto. Resulta que el bolso lo había dejado en un armarito donde nunca nadie busca, nunca nadie abre, entonces los limpiadores normalmente no suelen mirar ahí y no se dieron cuenta de que mi bolso estaba. Así que yo normalmente me fui a mi casa, cogí toda mi maleta, me tuvieron que abrir la puerta de mi casa porque no tenía llave y me fui al aeropuerto. Cuando iba a hacer check-in llamé por teléfono al hombre que era el sobrecargo del vuelo que iba a Phuket y le dije, por favor, ¿puedes comprobar que mi bolso está ahí para no subirme en el avión y que luego no esté en mi bolso? Y me dijo, por supuesto, por supuesto, lo voy a mirar. Lo miró y me dijo, aquí no está tu bolso, este avión no es en el que tú te has subido. Total, que yo perdí el vuelo, obviamente, cosa que me dolió mucho porque fue la primera vez en mi vida que perdí un vuelo. Volví corriendo a la sede de Emirates y la chica me dijo que había habido un cambio en la organización de los vuelos y el avión del que yo me había bajado, en vez de ir a Tailandia, se había ido a Kenia. El avión estaba a punto de despegar así que ya no me dio tiempo hablar con la gente que trabajaba en ese avión para decirles que sacasen mi bolso antes de despegar, con lo cual les mandé mensajes esperando que cuando aterrizasen de vuelta en Dubái los viesen. A todo esto ya era mediodía, pasó toda la tarde y sobre las 11 de la noche cuando aterrizó este vuelo desde Kenia me llamaron y me dijeron, sí, acabamos de ver tu mensaje, tu bolso estaba en el avión, pero no lo hemos cogido porque pensábamos que era de alguien que estaba en ese momento trabajando en el avión. Y yo dije, mierda, otra vez me he quedado sin bolso. Así que le dije, por favor, habla con las chicas de la sede de la aerolínea otra vez y pregúntale a dónde va ese avión después. Así que esta chica que trabajaba en el avión con la que había hablado por teléfono me llamó y me dijo, mira, he hablado con la mujer de la sede y me ha dicho que el avión se va al, básicamente, el vuelo más largo que tenía mi aerolínea, que era de Dubái a Bangkok, de Bangkok a Sydney y de Sydney a Nueva Zelanda. En ese momento dije, vale, no puedo dejar que mi bolso se pegue una semana afuera porque yo necesito irme de vacaciones. Mi novio estaba esperándome en Tailandia, como ya he dicho antes, y le sentó fatal que hubiese perdido el vuelo. Así que corriendo llamé al hombre que era el sobrecargo del avión que se iba a Bangkok, donde estaba mi bolso, y le dije, por favor, mañana cuando te subas en el avión puedes sacar mi bolso y dárselo a los de objetos perdidos. Me dijo, sí, no hay problema. Así que por la mañana volví a coger otra vez mi maleta y por segunda vez, ya día 13 de julio, me dirigí al aeropuerto para coger el vuelo para ir a Tailandia. El sobrecargo del avión encontró mi bolso, me llamó y me dijo que se lo daba al personal de tierra, que cuando llegase fuese a objetos perdidos y preguntase por mi bolso. Así que, por supuesto, cuando llegué al aeropuerto fui a objetos perdidos, que ya había estado el día anterior y ya me conocían, y les pregunté por mi bolso y me dijeron, vale, ahora mismo tu bolso no está aquí, pero para poder recogerlo dentro necesitamos hacer una fotocopia de tu pasaporte. Y aquí fue, aunque parezca mentira, cuando las cosas empezaron a ponerse muy feas. Yo tenía cuatro fotocopias de mi pasaporte, hechas repartidas por todas mis mochilas por si perdía el pasaporte en Tailandia, pero no quise darle una copia y le dije, bueno, pues toma mi pasaporte, hazle una fotocopia. El chico cogió mi pasaporte, lo puso en el escáner y conforme retiró el escáner dijo, I'm sorry. Yo de primero no entendía lo que pasaba, pero entonces vi que cuando me devolvió mi pasaporte, la página principal con la foto estaba completamente partida por la mitad. Es más, os la voy a enseñar porque tengo aquí el pasaporte. Mirad cómo quedó la página. Esta es la página con la foto, ¿vale? Mirad cómo se quedó partida por la mitad. Así que podéis imaginaros mi cara cuando vi el pasaporte roto y él con el otro trozo de pasaporte en la mano. Inmediatamente pensé, me he quedado sin viaje, era imposible irme a Tailandia sin pasaporte, era una cosa muy obvia. Y empecé a llorar, yo creo que ha sido de las veces que más he llorado en mi vida, me puse a llorar mucho. Al lado del chico que me rompió el pasaporte había sentado un policía, que era allí local de Dubai, que lo único que hacía era decirme, tranquila, tranquila, no llores, se puede arreglar. Y cogía el trozo de pasaporte y hacía así, lo intentaba juntar, como diciendo, esto se puede arreglar. Mi cara era de incredulidad, de decir, ¿de verdad crees que me puedo colar en Tailandia con un pasaporte pegado con fixo? El problema era que no solo tenía que entrar en Tailandia, sino que una vez en Tailandia tenía que coger dos aviones dentro de Tailandia, luego un avión de Tailandia a Singapur y otro avión de Singapur a Dubai. Así que lo siguiente que hice fue dirigirme a la oficina de policía del aeropuerto de Dubai. Cuando llegué allí, los policías no podían creerse lo que le había pasado a mi pasaporte, no tenía una explicación de cómo ocurrió, yo creo que lo que pasó fue que se pegó la página del escáner y al quitarla del escáner pues se rompió, obviamente. Lo que me dijeron fue que llamase a la Embajada Española de Abu Dhabi, porque en Dubai no hay embajada. Así que llamé, pero me dijeron que tardarían tres semanas si quería hacerme un pasaporte nuevo y dije, ni de broma, yo me tengo que ir de vacaciones. Le pregunté a la chica si no había una opción de hacerme un pasaporte de emergencia y ella me dijo que no, que incluso si en mi trabajo, para mi trabajo necesitaba el pasaporte, que el único motivo por el que me podrían hacer un pasaporte de emergencia era si se me había muerto algún familiar. Y como obviamente eso no había pasado, me dijo que la única opción que tenía si quería poder irme de vacaciones era volar a Madrid y hacerme un pasaporte nuevo. A todo esto, desde el momento en que me rompieron el pasaporte, estuve mandándole mensajes a mi novio. Si no le pude mandar 20 sms, no le mandé ninguno, diciéndole que me habían roto el pasaporte y él no me contestaba. Pensé que estaría pasando un día tranquilo en Tailandia, así que no le di demasiada importancia, pero seguí manteniéndole informado de todo lo que iba ocurriendo a lo largo del día. Así que recuperé mi bolso y me puse en marcha y cogí un vuelo a Madrid. Cuando estaba en el avión yendo hacia Madrid, vi que mi novio todavía no me había respondido a los mensajes en el momento en el que tenía que ir a recogerme del aeropuerto en Tailandia, cuando supuestamente yo habría llegado a Tailandia. Así que le llamé por teléfono y vi que lo tenía apagado. Me llamó al rato y me dijo ¿Dónde estás? ¿Estás en el avión? Y yo le dije Sí, en el avión a Madrid. Y me dijo ¿Qué haces en un avión a Madrid? Y le dije Pues si hubiese leído mis mensajes No, es que tenía el móvil en modo avión. Bueno, no pasa nada. El caso fue que no se enteró y estaba ya yendo a recogerme al aeropuerto en Tailandia y tuvo que dar media vuelta. Esto fue el día 13. Os recuerdo que él se fue el día 10 y yo me tenía que haber ido para allá el 12 por la mañana. El 13 a mediodía estaba volando a Madrid para hacerme el pasaporte. Aterricé en Madrid a las 8 de la tarde y a las 9 cerraba la comisaría del aeropuerto donde me tenía que hacer el nuevo pasaporte. Por suerte tengo un amigo, mi amigo Jaime que le mando 400 millones de besos porque me salvó la vida dentro de lo que se podía en aquella situación. Mi amigo Jaime fue a recogerme al aeropuerto y bueno, me estuvo esperando la salida y yo vi que mi maleta tardaba muchísimo en salir y que a las 8 y 20 por ahí todavía no había conseguido que mi maleta saliera. Así que, con un poco de maña, conseguí convencer al policía que estaba en la salida de las maletas de que mi amigo Jaime entrase a recoger la maleta por mí. Así que Jaime entró a coger mi maleta y yo me fui corriendo a la planta de arriba a renovarme el pasaporte. Llegué a la oficina a cosa de las 9 menos 10 y lo más gracioso era que el vuelo de vuelta a Dubai salía a las 10 de la noche y yo tenía que hacer check-in antes de las 9. Con lo cual, en 10 minutos tenía que hacerme la copia del pasaporte y ir corriendo a hacer check-in para lo cual Jaime tenía que haber vuelto ya con mi maleta. Así que después de pelearme con una señora que no me dejaba colarme delante de ella conseguí hacerme el pasaporte de emergencia. Fui corriendo al check-in de Emirates para coger el vuelo de vuelta a Dubai. Ya tenía el billete comprado lo que pasa es que era un billete de empleado con lo cual no es un billete confirmado. Y Jaime apareció a las 9 menos 10 segundos corriendo con mi maleta que acababa de recoger porque había salido muy tarde. Así que me disponía a hacer check-in cuando la mujer me dijo Lo siento, chica, pero hemos tenido que dejar a 15 personas en tierra porque no hay sitio. Vale, en este momento imaginaros mi cara cuando primero me dejé el bolso a bordo y perdí un vuelo. Después me rompen el pasaporte y pierdo el segundo vuelo. Me tengo que comprar un billete de Dubai a Madrid para hacerme el pasaporte nuevo y de Madrid a Dubai y encima cojo y pierdo ese vuelo. O sea, ya era el tercer vuelo que perdía. Por desgracia pues ya era tarde no había demasiado vuelo a ninguna parte así que esa noche pues me tuve que quedar en casa de mi amigo Jaime y dormir básicamente en el suelo. En realidad no dormí y es que me pasé toda la noche buscando billetes para poder seguir con mis vacaciones. Al final tuve que comprarme un billete ir desde Madrid a Barcelona de Barcelona a Singapur y de Singapur a Tailandia y el billete me salió por un poco más de 700 euros. Al final acabé llegando a Tailandia el 15 de junio por la mañana cuando tenía que haber llegado el día 12. Pero bueno, al final tuve unas vacaciones de escándalo fueron sin duda las mejores vacaciones de mi vida. Fue una aventura, digamos, que siempre le cuento a la gente entre risas y que en su momento fueron tres días muy duros fueron tres días en los que no para de llorar llegó un punto que yo pensaba que ya no me quedaban más lágrimas dentro. Yo aprendí muchísimo de ese día desde entonces tengo mucho cuidado con mis documentos por lo pronto así que si habéis aprendido la lección ya sabréis que tenéis que cuidar vuestro pasaporte como si fuese vuestra vida. Y pero bueno, también me enseñó a ver que a veces aunque las cosas vayan muy mal bueno, pues si se saben llevar si se saben seguir adelante intentando no hundirse, ¿no? Pues al final consiguen lo que quieren. Mucha gente me decía no te vayas de vacaciones ya da igual ya no vas a llegar nunca a Tailandia yo dije no, me da igual que me cueste lo que me cueste el billete estas son mis vacaciones y quiero irme. Y en fin este ha sido muy en resumen la historia de aquella aventura que tuve este verano con mi pasaporte roto. En fin, espero que la hayáis disfrutado o que por lo menos no hayáis agobiado mucho escuchando la historia porque hay gente que cuando se la cuenta es como nunca termina, Dios mío ¿qué más te podía pasar? Y sobre todo espero que hayáis aprendido una gran lección y que tengáis mucho cuidado cuando viajáis con todas vuestras cosas. Y nada, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales en Instagram, en Twitter en Facebook en mi blog en Snapchat y por supuesto si tenéis alguna duda o alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa similar que me queráis contar sabéis que podéis dejarme un comentario aquí debajo. No olvidéis darle a me gusta suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto. Bye! ¡Suscríbete!